Baby, let me love you forever Baby, 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 baby Que yo te amo, mami chula, tú sabes que estás de más Quiero decirte que con ella no va a nada Y que pase lo que pase, como quieras te voy a amar Dime cómo te lo explico, nena, si esto es más que amor Tú eres la que manda en mi vida y mi corazón Esto no es lo toman, pero tú eres mi chichi turbo Tu boquita no es un jugo, pero es 100% rica A Dios solo le pido que nuestro amor lo bendiga Tú reúnen un millón, mami, como tú no hay Tú reúnen un millón, mami, como tú no hay Mami, como tú no hay Baby, let me love you forever I, I will let you go forever, yo Esos más que amor, esos más que amor Baby, let me love you forever I, I will let you go forever, yo Esos más que amor, esos más que amor Esta sonrisa solo me la saca tú Eres tan especial que es un tinte, lo bebes tú Eres la mancha, la y el móvil con ti club ¿Qué más puedo decirte si de mí lo sabes tú, bebé? Ellos dicen que pa' mí tú no eres nadie Que paso todo el tiempo en callejones y en la calle Si yo supiera lo que yo me sé de nadie Callao' en luz bonito, la y la movie de Austin Power Tú eres el perfume que todos quieren tener Pero tú eres más mía que un alambre con etéter Tú eres el secreto y yo la torre de papel Lo más bello y hermoso que al lado puedo tener Que tú eres mía y esa es la verdad Y yo solo te puedo entender Es un hecho que te cristo ya Que este loco solo tuyo es Baby, let me love you forever I, I will let you go forever, yo Esos más que amor, esos más que amor Baby, let me love you forever I, I will let you go forever, yo Esos más que amor, esos más que amor Espérame en un lugar, yo pasaré a recogerte con besitos Y abrazo enloquecerte Que mi habitación sea el manicomio donde quisiera encerrarte Te demuestro, man, que amor Yo no pienso en tu parte Ingy, me eres tímida Tú no ves que no te quieres dejar tocar Para darte un besito y hacerte detallar de emociones Que haiga confianza y lo hagamos sin condones Que me chupes en mí como si fuera bombones, ma Soy ese moreno que te ama Quieres ser dicha amada Eres mi princesa Diana Tengo muchas en la lista por la fama Que me invitan a su casa y de una quieren cama Ese no es el tema, lo bueno que te quiera Sentarte en mis piernas y decirte Está bien buena Está bien buena, ma Baby, let me love you forever I, I will let you go forever, yo Esos más que amor, esos más que amor Baby, let me love you forever Ay, I, I will let you go forever, yo Esos más que amor, esos más que amor Poe I, I will let you go forever, yo I, I will to let you go forever, yeah Feel free to leave, let me love you forever, yo